¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal B-Robot. En esta ocasión les traemos la reseña de unos audífonos de la marca HILU. Bien, esta marca nos ha enviado algunos de sus principales productos para que los probemos. Y en esta ocasión les traemos los audífonos W1. Bien, a diferencia de otros reviews que podrán encontrar aquí en YouTube, vamos a explicar algunas de sus características principales para que el consumidor vea cómo le puede sacar un mayor provecho a estos audífonos que de forma general tengo que decir que son muy buenos. Ya que el enfoque del canal es ayudar a la gente a sacarle un mayor provecho a sus productos o a hacerlos conscientes de por qué estarían pagando y el veredicto si lo vale o no pues ya quedará en usted. Bien, ¿cuáles son las características principales de los W1? Estos cuentan con Bluetooth 5.2. La duración de la batería es de hasta 20 horas totales a través de reproducciones continuas de 4 horas. Es decir, podremos reproducir 4 horas y recargarlo hasta 5 veces para que den las 20 horas totales. Estos audífonos cuentan con un chip Qualcomm 3040 con tecnología APTX adaptable, CBC 8, controladores dinámicos de armadura equilibrada de Nose, son IPX4 a prueba de salpicadura de agua y están disponibles en dos colores, azul y blanco. Tenemos control táctil de inicio y stop y podemos avanzar o retroceder en las canciones. Con respecto a la versión anterior de los chips de Qualcomm, el fabricante nos dice que a comparación al anterior, que es el 3020, el 3040 tiene un incremento en la velocidad de transmisión del 125% y una reducción del consumo de energía en un 40%. Bien, ¿ahora qué es el Qualcomm APTX Adaptive? Bien, APTX es un algoritmo de compresión de audio enfocado en dispositivos de audio inalámbricos. Contrae el audio para que se aproveche de forma óptima el ancho de banda del Bluetooth. Y la versión Adaptive ajusta dinámicamente esta compresión del audio y lo hace dependiendo del tipo de audio o del dispositivo al cual se está transmitiendo. Al ajustar la compresión, esto nos hace poder minimizar la latencia y en algunos casos esto es muy importante, como es el caso de los videojuegos. Pero, llegado a este punto, tengo que comentarles que esta tecnología no es compatible con todos los dispositivos. Hay dos requisitos que se deben cumplir para poder sacar de provecho a esta tecnología. Y es que tienes que tener Android 9 o superior. Y que esta función es compatible solamente con teléfonos que cuenten con el procesador Qualcomm 855 o superior. Que para no entrar en una larga lista de teléfonos que cuentan con este tipo de procesadores, voy a comentar que simplemente los Samsung de gama alta cuentan con procesadores de este tipo. Pixel, procesadores, teléfonos de gama alta de OnePlus, de Asus, de Motorola, algunos Huawei de la gama P. Y por obviedad, al ser esta una marca que pertenece a Xiaomi, pues obviamente que los celulares Xiaomi de gama alta y las marcas que salieron de Xiaomi cuentan con este tipo de procesadores como para el caso de algunos modelos de Redmi y Poco. Lo siguiente es que cuenta con tecnología Clear Voice Capture 8. Es una tecnología diseñada por Qualcomm que reduce el ruido que captan los micrófonos durante las llamadas telefónicas. La tecnología CBC está diseñada para reducir el sonido ambiental y que el oyente que está del otro lado de la llamada escuche de forma más clara la voz de la persona que llama. Esto lo hace, en el caso de los W1, por medio de los cuatro micrófonos que incorporan, dos en cada auricular. Y aquí cabe aclarar que la tecnología CBC no es una tecnología de cancelación de ruido convencional y no está relacionada con la cancelación de ruido activa. Esta únicamente está enfocada en lograr, o en las llamadas y lograr que el que esté escuchando nuestra voz lo escuche de forma más clara. Estos audífonos también cuentan con tecnología Knowles, ya que cuentan con un driver Knowles de armadura balanceada que en conjunto con un altavoz dinámico de baja frecuencia consiguen una mejora en la calidad del sonido a través del mejoramiento de la distorsión, ya que al unir estas dos tecnologías se logra que los detalles de la música se escuchen más claros. Ahora vamos a hacer una comparativa técnica con respecto a otros audífonos que incorporen tecnología similar. Encontramos que existe una marca que se llama Soundpits que en cuanto a características son bastante similares y en especial encontramos el modelo H1. Así que comparando estos dos modelos, el W1 y el H1, encontramos que prácticamente en cuanto a tecnología es la misma. Sin embargo, los Soundpits H1 tienen una duración de la batería que según el fabricante es hasta el doble, hasta 40 horas en reproducciones de 10 horas. Ambos cuentan con tecnología APTX Adaptive y CBC 8. Aquí nada más cabe recalcar el precio, si es diferente. Los HILU W1 andan rondando un precio de 43 dólares, mientras que los Soundpits H1 llegan hasta los 79 dólares. Entonces aquí podemos hacer una pequeña distinción en cuanto a que la principal diferencia entre estos dos es la reproducción del doble, pero pues el precio pues también casi llega al doble. Aquí les vamos a dejar una pequeña tabla para que puedan ver de forma más clara los diferentes, algunos modelos que traen tecnología similar y los precios para que puedan ver y hacer una comparativa y ver si les conviene o qué modelo les conviene. Aquí quisiera hacer un paréntesis ya que acabamos de llegar a los 10.000 suscriptores y quisiera hacer un espacio en este video para agradecerles ya que pues todo esto que hemos logrado es gracias a ustedes y gracias a ustedes es que marcas como HILU o SKMain se han acercado a nosotros con productos para que podamos hacer revisiones o tutoriales. Pues todo esto es gracias a sus suscripciones, a sus comentarios, a sus vistas y de parte de todo el equipo que conforma Virobot les decimos gracias. Bien, ahora de forma general voy a hablar de lo mejor o lo bueno que tienen estos audífonos y de lo que no me gustó tanto o que se puede mejorar en futuros modelos. Dentro de lo bueno tengo que destacar que con respecto, o bueno, si tomamos en cuenta la tecnología que incorporan estos audífonos tengo que decir que el precio es bastante competitivo. Otra cosa a resaltar es que el diseño es realmente ergonómico. Para mi caso yo batallo mucho luego con los audífonos porque se me caen mucho pero el diseño de esos audífonos es bastante bueno y no se me caen a la hora de estar haciendo ejercicio. La duración de la batería es aceptable. Digo para mi caso como les comentaba 4 horas de reproducción continua se me hace muy aceptable y pues de todas maneras lo puedo recargar hasta 5 veces. Cuenta con un puerto de carga de USB tipo C y viene con dos colores disponibles como les he comentado. Esta marca no suele ser muy arriesgada en cuanto a colores. Para este modelo por lo menos si da la opción de a dos colores que es el azul y el blanco. Ahora bien, dentro de las cosas que no me agradaron tanto es que sigue faltando control táctil de volumen y eso es algo que siento que es algo importante que deberían ya de incluir. Si han visto nuestros reviews de otros modelos de audífonos de HILU es el mismo comentario no tenemos control de volumen. Otro punto es que el volumen en general de los audífonos no es muy alto igual si lo comparamos con los GT3 es un poco menor aunque tampoco es que se escuchen muy bajo. Simplemente que con respecto a otros es un poco menor. Y otros dos puntos es que no tiene carga inalámbrica y que no cuenta con cancelación de rueda activa. Si contemplamos que el precio también es un poco bajo pues creo que es bastante es aceptable. Y bien, eso es todo por el video de hoy esperemos que les haya gustado. Nuevamente les agradecemos a ustedes por sus suscripciones sus comentarios y díganos qué les parecen estos nuevos audífonos W1 No olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!